Consejos básicos para utilizar hipoclorito de sodio en la ropa Quizá ya haya ocurrido personalmente con la confianza de que no te pasaría y has arruinado más de una prenda tras haberse derramado lejías sobre la misma. Luego la impotencia hace que te sienta peor, ya que nada puede hacerse al respecto. Por eso, como dicen, es mejor prevenir que curar. Toma nota de este consejo para evitar las manchas en la ropa con hipoclorito de sodio y usarlo de forma correcta. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. ¿Cómo prevenir manchas de lejía en tu ropa? El hipoclorito de sodio es la versión común y de uso doméstico a la que todos llamamos lejía o lavandina. Es un ingrediente muy fuerte y potente blanqueador que pertenece al grupo de los productos químicos. Para utilizar el hipoclorito de sodio es necesario diluirlo con agua, ya que viene concentrado. Por lo general, se cree que el hipoclorito de sodio solo puede utilizarse en prendas blancas. Sin embargo, también es posible usarlo con las prendas de color cuando ésta presenta mancha importante. De todos modos, no es recomendable usar el hipoclorito de sodio muy seguido en la ropa o podría dañarla. Y antes de hacerlo, hay que estar seguro de que la prenda no destiñe. Consejos para prevenir manchas de lejía. Si desea añadir lejía a la lavadora, siempre hazlo de forma diluida. De lo contrario, su potencia haría que tu ropa se tiñera de blanco, de forma inmediata. Y como sabrá, esas manchas luego no se quitan. Por lo general, las lavadoras traen un compartimiento en el que se puede colocar lejía. Si la colocas en él, no hace falta diluirla. Número 1. La lejía es tan fuerte que si la aplicas de forma concentrada, podría agujerear tu ropa. Número 2. Nunca mezcle lejía con vinagre o armoniaco. Número 3. Si tu ropa se salpica con lejía, lo único que puedes hacer es lavarla de forma inmediata con agua. Aunque esto no garantiza que no queden manchas blancas. Número 4. Lee las intrusiones del envase para utilizar la proporción correcta. No crea que por echar más lejía obtendrá mayor poder blanqueador. No funciona así. Número 5. Al utilizar lejía, siempre ponte guante, viste con ropa vieja o colócate un delantal. Número 6. Telas sobre las que nunca debe utilizar lejía. Número 6. Seda 2. Lana 3. Mojai 4. Cuero 5. Spander 6. Nilo 7. Telas que destiñe 8. Alfombras o moquetas 9. Telas transparente fina. Número 6. Elan 4. Aud沒關係. Número 6. Elan 4. Elan 5.ским lie Fay. Número 6. Elan 5. Sem treating las ojo vacas. Número 6. Elan 5. Kolakане. Número 7. Elan 6. Elan 5. Está ahorros ojo vacas.